Coahuila, una nueva forma de gobernar. Agradezco a Miguel Riquelme la gira de trabajo de hoy. Como él lo señaló, muy temprano echamos a andar la obra de lo que va a ser Un Paso Deprimido allá en Senderos, que es una importante área también de Torreón, que le va a permitir a la gente retornar sin el riesgo de cruzar la carretera a San Pedro. Luego estuvimos en dos obras más allá en Mieleras, que son dos primeras piedras de dos importantes empresas. Una empresa de fabricación de tubos y una empresa de biotecnología, de esta que hacen productos para el campo, y que tendrán una importante inversión que se traducirá en empleos. Estas dos obras, estas dos empresas vienen a formar parte de lo que es allá Mieleras. Ahora estamos aquí, en esta calle, en una obra que es emblemática, más al rato estaremos con un grupo de inversionistas que anunciarán hoy una planta acá para Torreón, en un rato más. Quiero también decirles que la obra que hoy ven, igual que las otras, es producto esencialmente de dos cosas. La primera, una buena relación entre el gobierno del Estado y el gobierno municipal, que nos permite conjuntar los recursos municipales, estatales y los recursos federales, según sea el caso. Y la segunda es una buena planeación que se hizo al respecto. Cuando empezó la administración de nuestro amigo Miguel, él tenía una lista de prioridades, nosotros otra, y en lugar de que cada quien se arrancara por su lado, haciendo a lo mejor la mitad de la obra, cada quien iba a destinar un recurso, pues a una parte. Conjuntamos el esfuerzo, y eso nos permitió tener las prioridades que ustedes conocen. Puentes, pasos deprimidos, o modernizaciones como esta calle, que es en verdad importante, es el centro de Torreón, que será en varias etapas. La primera es todo esto de la subterranización, que se viene a juntar con otra gran obra, que es la presidencia municipal, y es esta plaza mayor, que es orgullo de los coahuilenses, y que, por cierto, es sede de eventos como esto que ustedes están viendo allá. Se está colocando ya la pista de hielo. Están todas y todos invitados a venir a ese evento. Totalmente gratuito. Allá también se está colocando nuestro pino de Navidad, y tendremos el desfile este que cada año hacemos aquí en Torreón. Bueno, esta obra de la calle de Morelos significa invertirle al centro, significa recuperar nuestro centro, un centro que se había ido quedando sin comercio, porque se tomaron algunas decisiones que a lo mejor no fueron las correctas, pero que hoy está regresando. Le quiero decir, aprovechando que aquí hay empresarios, que nosotros hicimos algo también relacionado con esto hace unos días, con el apoyo del alcalde, bueno, y aquí está Carlos de la Canaco, que fue traer la Junta de Conciliación y Arbitraje aquí al centro de Torreón, como traeremos otras oficinas al centro de Torreón. Porque si los edificios, como empezó acá, quedándose un poquito solo, bueno, pues deja de venirse gente acá y dejan de darse servicios y empiezan los comercios a menguar. La Junta de Conciliación, que fue un esfuerzo de modernización también, hoy está aquí en el centro, acá traeremos otras oficinas. Aquí a la vuelta está el Teatro Isauro Martínez. La semana que entra, por aquí anda la señora Alegre, la semana que entra, anunciamos una inversión de 22 millones de pesos aquí en el teatro, que es un orgullo de los coahuilenses y que es la mayor inversión en una sola obra que se va a hacer en el Estado en materia de cultura, esta de aquí, en un año, esta de aquí del Teatro Isauro Martínez. Entonces, esperemos seguir con los trámites para que el Palacio Federal sea cedido a los torrionenses y poder ahí poner un centro cultural o poder hacer algo cultural que traiga más gente al centro. Yo terminaría diciendo que los empleos no se dan donde hay necesidades, los empleos se dan donde hay oportunidades y las oportunidades se construyen generando competitividad. El compromiso con el alcalde es el año que entra, volver a invertir esto que está acá, volver a hacer la segunda parte. El compromiso con el alcalde es traer hoy la dirección del registro público aquí al centro de Torreón. El compromiso con el alcalde es que veamos el PEF que veamos el PEF de este año que es el presupuesto federal de este año y que veamos cuánto vamos a invertir junto con la federación en el fondo metropolitano, cuánto va a ser del ISN y volver a conjuntar los esfuerzos contigo, Miguel, para que hagamos las obras que sean importantes para Torreón. ¡Gracias!